Hola a todos, yo soy Hugo Cerda, biólogo, y voy a comenzar esta serie de YouTubes que se llaman Hot Topics en Biología. Como ustedes saben, en biología ha habido un avance inmenso gracias a la secuenciación de ADN, al avance de la biología molecular y también al uso de las tecnologías informáticas y la capacidad de computación. Básicamente el avance ha venido porque el ADN es una secuencia de bases y por lo tanto una base de datos informática con la cual la cual puede ser interpretada y analizada por software poderosos y computadores en serie que permiten un análisis de esa base de datos que es el ADN. Hay varios puntos que en los últimos tiempos, digamos, la última década y quizás las últimas dos décadas, han avanzado inmensamente en biología y constituyen los Hot Topics que yo voy a ir conversando con ustedes en este YouTube. El primero que quiero referirme es que ahora está a punto de conocerse por qué se envejece y voy a hacer una serie sobre la biología del envejecimiento. Hay otro punto al que me voy a referir es a la descripción de la evolución biológica, como ustedes habrán leído en la prensa, se han descubierto una serie de nuevas especies gracias a la secuenciación del ADN, cambiando completamente la forma en la cual se pensaba que era la evolución biológica. También ha habido un gran avance en lo que se refiere al cambio climático y a la conservación del ambiente y dedicaré una tercera sección de este Hot Topics en Biología a la conservación de las especies y el cambio climático. Todo esto con la esperanza de que aprendamos un poco más, usemos más la data, la información científica, para evitar ser confundidos por fake news, falsas noticias, mentiras directamente que se hacen y conozcamos qué la ciencia puede decir o no decir al respecto de estos tópicos. Bueno, así lo primero que haré hoy es referirme al envejecimiento y qué se hace y se sabe desde la ciencia biológica moderna acerca del envejecimiento. El envejecimiento es el deterioro progresivo del cuerpo, en el caso del envejecimiento humano, del cuerpo humano. Todos los animales envejecen a distintas velocidades, pero todas envejecen. De hecho, los planetas envejecen, el sol envejece. Entonces, en un marco grande, el envejecimiento está definido por la segunda ley de la termodinámica o, mejor conocida, la ley de la entropía y la que dice que la entropía siempre aumenta en el universo. Por eso, el universo está expandiendo, está enfriándose y va a llegar a un momento en que esté incompleta, incompleta, calma, cero, cero, cero cambio, cero información, porque hay una flecha en el tiempo que es el aumento, el aumento de la entropía. Y la entropía es el desorden, es la pérdida de la información. Pasas de un estado mucho más ordenado, que requiere mucha energía, a un estado menos ordenado. La única manera de mantener un estado ordenado es que tú tengas energía, que estés continuamente metiendo energía en el sistema. Entonces, el envejecimiento se produce por la pérdida de ese orden. Se pierde la estructura del orden en las células. Es, de momento, inevitable. Por supuesto que, si la ciencia avanza y tenemos una sociedad altamente energética y ordenada, vamos a lograr retrasarlo e incluso revertirlo. Porque el envejecimiento es un proceso en el cual se pierde la organización y se pierde la información. Ahora, pasando al siguiente nivel de información, ya sabemos que todo envejece, cambia. No por la segunda ley de la termodinámica. Pero, ¿qué pasa con los... ¿Dónde está el proceso en los seres vivos? Los seres vivos están controlados por la información. Y la información está en una molécula, que es la molécula del ADN, que todos ustedes conocen. Entonces, ¿cómo se produce el deterioro y por qué? Se produce el deterioro que conduce al envejecimiento. No, se deteriora el ADN. Entonces, el ADN, como todos ustedes saben, es una secuencia de cuatro bases. Adenina, timina, citosina y guanina, en la cual van codificadas la información para producir las proteínas. Las proteínas estructurales o las enzimas. Y estas, a su vez, interactúan en la célula para producir lo que se conoce como el metabolismo celular. Entonces, el deterioro de la secuencia de información, que es el ADN, es la causa del envejecimiento. Hay dos formas de que esa información se deteriore. Se deteriora cuando tú afectas las bases nitrogenadas en sí mismo. Cuando el ADN se replica, se duplica a otro ADN. Cuando las células se tienen que duplicar, entonces, donde va una adenina, tiene que ir una adenina. Donde va una citosina, tiene que ir una citosina. Y ocurren errores, ¿no? Uno cada cien mil bases es un error. ¿Por qué es un error? Por lo mismo asunto de la segunda leyera termodinámica. No, no es perfecto el sistema réplica. O sea, comete errores porque no hay suficiente energía, no hay suficiente número de enzimas que corrigan esos errores. Entonces, esa es una fuente de error. Lo nuevo es que ahora se ha descubierto que el error principal está en lo que se conoce como la epigenética. Epi significa sobre, ¿no? Epigenética, sobre los genes. Y esto que viene a ser que estos genes, no, la secuencia de bases, adenina, timina, citosina, guanina, determina un gen, ¿no? Entonces, ahora, eso está en el ADN. El ADN es una molécula extraordinariamente larga. Si tú pones todo el ADN de todas las células del cuerpo, tenemos cientos tipos de células, miles de células. Entonces, tú las pones uno junto al otro. Entonces, tú vas a poder ir a la luna y volver varias veces de tan largo que es esa estructura. Entonces, la estructura no está así suelta. Está empaquetada. Está ordenada. Y ese orden es lo que se pierde. Básicamente del empeñecimiento. Y es sobre lo que vamos a actuar y vamos a conversar en los siguientes números de esta serie de Hot Topic en Biología. Ese orden en el cual está empaquetado el ADN se pierde. Entonces, el ADN está empaquetado en torno a unos grupos celulares, ¿no? Que se llaman nucleosomas, en las cuales están las histonas y no histonas. Entonces, él va enrollado en torno a esto, ¿no? Y después viene un pedacito que no está enrollado. Y después viene otro nucleosoma y está nuevamente enrollado. Estos pedacitos que no están enrollados son los que se replican y se transforman en ARN y posteriormente en proteína y posteriormente en metabolismo celular. Entonces, cuando la célula se replica, no se enrolla exactamente igual. Esa es mucha información. No solamente tiene que tener la secuencia de la base, sino que cómo está enrollado. De tal manera que en lo que se expresa, en el pedacito que se expresa, es lo que hace que sea una célula de neurona, o sea una célula de la piel, o sea una célula muscular. Entonces, ocurre con el tiempo porque no se está replicando adecuadamente o porque hay insultos ambientales, contaminantes, que hacen daño al ADN o la luz ultravioleta. Ocurre que esa réplica, esa expresión de los ADN y ese empaquetamiento nos está dando exactamente como debe ser. Entonces, las células pierden su información. Ya no es una célula para ser músculo. Ya no es una célula para ser neurona. Ya no es una célula para ser piel. Se va a convertir en cualquier cosa. Y eso, ese deterioro, produce el envejecimiento. Es decir, el deterioro progresivo del cuerpo que termina en enfermedades típicas del envejecimiento como el cáncer, como las enfermedades mentales, como la demencia, como el Alzheimer, como la fragilidad que se pierde capacidad muscular. Y entonces, es en este empaquetamiento donde actualmente se está pensando para poder mejorarlo y poder reordenarlo nuevamente. Entonces, hay otro asunto importante. Es que de ese fenómeno que es el envejecimiento, hay una parte que está determinada por los genes como tal y otra parte que está determinada por el medio ambiente. En los, esto se sabe bastante bien, gracias a los estudios con gemelos idénticos o twins, como se dice en inglés. Y entonces, se ha descubierto que para los caracteres que tienen que ver con el envejecimiento, por ejemplo, cáncer, Alzheimer, la fragilidad, ¿no? Hay un entorno, un 20%, que es genético, y un 80% que es ambiental. Entonces, esa parte ambiental, yo le voy a dedicar un programa a cada una de ellas. Hay cosas del medio ambiente que podemos mejorar para envejecer más lentamente, en tanto y cuando todavía no se conoce cómo podemos reempaquetar el ADN y corregir los errores que ocurren por la replicación y por la vida misma, ¿no? A medida que tú vas viviendo, vas haciendo agresiones, van ocurriendo agresiones al ADN por moléculas reactivas, por la radiación. Entonces, ese ordenamiento, esa información se puede reordenar, ¿no? Entonces, mira, pero de momento no existe, aunque se está acercando a que haya un reordenamiento del ADN. Pero, mientras tanto, podemos trabajar los factores ambientales. Hay varios, ¿no? Por ejemplo, uno es que hay que comer poco, ayunar, ¿no? Hacer ejercicio, incluso tener cambios de temperatura, llevar una vida dura, aunque ustedes no lo crean. Es de comer poco, es de ducharse con agua fría, no llevar una vida muy agitada. Entonces, eso hace que tú puedas reducir los daños. Entonces, los siguientes, el siguiente programa, voy a ir tocando cada uno de estos puntos, ¿no? Hasta de pasar a uno sería completamente nueva, ¿no? Como serían, pues, las distintas especies humanas que han aparecido en el pasado. Entonces, la próxima vez voy a referirme de por qué el ayuno es importante. ¿Por qué al ayunar uno envejece más lentamente? ¿Qué dice la biología y por qué eso tiene que ver con el ADN? ¿Por qué eso tiene que ver con el empaquetamiento? ¿No? Eso está actualmente bastante bien descrito y avanzado. Ese fenómeno de que tú tienes que ayunar, tienes que comer menos, ¿no? Eso en biología lo tienes bien establecido. Y es un punto caliente, un hot topic, como se dice en inglés, que nosotros vamos a atacar en el próximo programa. Entonces, bien, yo agradezco a todos los que me han estimulado a que hagan esta serie de YouTube. Y recuerda que necesito subir el número de visitas. Entonces, dale click a la campanita allá abajo. Y te espero la próxima vez para que discutamos un punto caliente. Algo que nos interese, algo que nos ayude a comprender nuestra posición en la biosfera y nuestra posición en el universo. Gracias. Te espero la próxima vez. ¡Gracias!